¿Qué es lo que está pasando? 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 Pues cuando ando sobre mi tabla, es lo único como que siento en ese momento porque realmente siento otras cosas, ¿no? Como la euforia, la emoción y la felicidad. O malas cosas también a veces. Miedos. Yo al patinar, pues siento mucha libertad, felicidad. Me gusta mucho sentir las llantas, el aire cuando vas. No sé, todos mis problemas se me olvidan. No sé, las cosas que tengo como... como frustradas, se me van así al patinar porque te concentras en los trucos. No, no. Se siente bien loco, eh. Venga, ya lo tienen. Venga, ya lo tienen. Venga. Venga. Ok, yo empecé a patinar cuando tenía como 15 años, pero el skate en realidad me había llamado la atención desde que yo era muy pequeña. Tenía una... bueno, tengo una prima que como era muy chiquita tenía una patineta y... pues entonces como que era la curiosidad de yo querer aprender a subirme bien a la tabla y venía también en películas como si iban así parados y hacían trucos y subían a la banquetita, entonces ahí empezó la curiosidad. Fue por el novio de mi mejor amiga, bueno como los tres nos llevábamos muy bien y él vivía por mi casa, pues así luego saliendo de la escuela me decían no pues acompáñame a patinar y ya de ahí te paso a tu casa y yo va. Y ya íbamos y ya yo me sentaba a verlos patinar y así y ya, ya hasta las vacaciones fue cuando yo ya tenía más tiempo y le empecé a decir a ver préstame tu tabla y así. Fue en un concurso donde conocí a una chica que empezaba igual a patinar bien chido y entonces porque como yo me metí yo ni siquiera apenas sabía andar entonces pues ya medio sabía hacer Oli y entonces lo hice ahí y me gustó como que toda toda la emoción del momento del concurso y yo nunca había estado en un momento así y entonces ya desde ahí dije que yo también quería, pues quería hacer de otro, otro rasgo más grande. Realmente me costó empezar a patinar porque mis padres estaban, pues sí, tenían como esta idea de que el skate era para chicos o que yo me iba a caer, que me iba a lastimar, que yo iba a estar como que me salía a practicar y la verdad a veces sí, pues me valía yo me iba sola o que no me, que dejaran ya después pues aceptaron que patinara, pues ya no había de otra, ya no lo podía dejar yo. El crecimiento en el skate femenil yo he visto que ha sido muy grande, por ejemplo antes cuando yo empecé había muy pocas niñas y pues ahorita ya en cada parque que vamos ya ahí hay un buen de niñitas con sus papás o así o por ejemplo en los cursos que damos ya hay un buen de niñas, ya hay como hasta 30 y así estamos chidos, siento que ha crecido bastante. Hay cosas que nos dan miedo, diferentes cosas a nosotras y pues como sea una se le sale y así, eso ya es como que nos atribuye a intentarlo y la seguridad, pero pues como tal todas tenemos como algo así. Aprendimos todas a ser más aferradas en esa situación, apoyarnos y así es como vamos aprendiendo de las cosas que vamos viviendo juntas. El Mechi Skit Crew pues surgió como una idea de hacer un proyecto pues para hacer más cosas como de skate y de skate femenil, pero pues no queríamos hacer como un medio nada más que hiciera cosas y ya, o sea como por fuera, sino queríamos que también hacer nosotros patinar y transmitir como que lo que hacíamos, pues ya también como que también de la idea estaban las clases y todo eso. Entonces como que así fue de ah, pues en vez de un medio de patinetas de niñas, pues mejor un crew de nosotras mismas haciendo cosas. Así. 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 Así.